Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Pero antes, quiero decirles que les tengo un invitado súper especial. Él es Mateo, ya lo conocen. Él es mi hijo. Y pues hoy estamos aquí dispuestos a grabarles un video que bueno, ya hace mucho tiempo quería hacerlo. Pero pues él es el de la idea de que tengo que tener más cosas diferentes en el canal. Y bueno, bla, bla, bla y bla, bla, bla. Así que bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, el video de hoy se trata de que si te ríes, pierdes. Y como es ese video, pues súper fácil. Vamos a poner unos videos que les voy a dejar aquícito, en un cuadradito, para que ustedes vean qué es el video que estábamos viendo. Y pues cualquiera de los dos, mientras vea el video, pues tiene que tener la mayor seriedad posible. Y bueno, antes de empezar, Mateo decía que ya ni siquiera prendía la cámara. Y él ya estaba riendo y decía que iba a perder y no sé qué. Pero bueno, si ahorita ya tiene esas ganas de reírse a carcajadas. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con el video. ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡No! ¡Soriedad sobre todo! ¡No! ¡Ustedes, díganlo! ¡No! ¡Seriedad sobre todo! ¡Seriedad sobre todo! ¡No! ¡Se amic Madeira! ¡No están tan graciosos estos videos! O sea, literal no están tan graciosos De estos videos Mateo está perdiendo literal Ni siquiera están graciosos, Mateo Mateo está perdiendo literal Ni siquiera están graciosos, Mateo ¡Vamos! ¡Videos! ¡Qué más bobos videos! ¡Vale! En verdad no me parece muy bien Ok, mis amores, vamos a la segunda ronda Y pues al parecer yo voy 50 mil Contra Mateo, que es él, pero por todo está Que se ríe Y pues yo no entiendo esto Porque a mí no me parecen absolutamente nada graciosos Pero es difícil, es difícil Así que vamos a la segunda ronda de estos Si te ríes, pierdes, ¿ok? Busca otros videos que parece que están un poco más Este... ¡Graciosos! ¡Graciosos! Sí Y pues vamos a ver qué tal, ¿ok? Así que... Igualmente voy a perder Vamos a comenzar ¡No puedo creerlo! Eso no es Liz, eso es crueldad Eso es crueldad Eso me parece tierno ¡Fuey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cruel! Eso me parece crueldad No entendí ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué le está haciendo el gatito? ¿Qué le hace? ¿Le huele? ¡Supié! ¡Supié! ¡Va a morir! ¡Quédate ahí gatito! ¡Vas a morir tío! ¡Suscríbete! 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 ¿Después por qué los niños somos así grandes? ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Es en serio? ¿Qué nos está pasando? La verdad es como que no podemos ni siquiera contar cuántas veces me reí y cuántas veces se rió Mateo porque estamos enfocados en el video así que bueno vamos a ver por partes esta es la tercera parte de si te ríes pierdes la verdad no hemos contado cuántas cuántas veces Mateo se ha reído y cuántas veces yo me he reído pero bueno vamos para la tercera parte y bueno prometemos que en esta vez sí vamos a ir sumando las veces que nos reímos y las veces que no pero es que está tan difícil porque la verdad es como que ves el video y bueno ya pasa otro y pasa otro y es como que unos sí están recientos pero otros no tanto así que vamos a la tercera parte ok ok no 1 1 0 1 0 vamos siguiente 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 No, no, no. Siguiente. Eso me parece cruel. Eso me parece asqueroso. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Siguiente. No, es literal. Literal, no me parecen tan graciosos. De verdad, de verdad, es como que... Trato de verlo a la gracia, pero nada. No hay nada. Siguiente. He visto esos aviones, pero... Literal. Ríete. Ríete. ¡No! No te ríes nunca. La verdad no me parecen nada, nada, nada graciosos. Y bueno, mis amores, creo que este video ha sido un total fail. Este, la verdad, la verdad, pensé que me iba a reír muchísimo más. De verdad, he visto videos que sí me han hecho reír bastante. Pero bueno, este... Como pueden ver, yo gané. Y si no creen, déjenme aquí abajo en los comentarios. Mateo dice que fue una trampa, pero yo creo que no fue así. Y bueno, mis amores, si es que les gustó este video, déjenme aquí abajo en los comentarios. No se olviden de darle deditos arriba a este video. Compártelo con todas tus amigas. No te olvides de participar en el sorteo Back to School que estoy haciendo. Y las reglas están súper, súper, súper fáciles. No te olvides, siempre estoy súper activa en Insta y Story. Te voy a dejar mi Instagram por aquí o por aquí o por aquí. No sé por dónde lo voy a poner, pero para que puedas seguir por ahí. Así que, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Y nos despedimos. Si tienes más sugerencias o cualquier otro video que quieras ver, déjanos aquí abajo en los comentarios. Nos despedimos. Besos. Bye. Bye. Mmm. Aquí vamos , Aproby. Wow, that is good. So, where are you from? Where are From? Yes. Eh .. I´ll be .. I'm from � pist 0-100 respect. ¿한æææææ? Amén. Amén. Mi nombre voyais. Amén, mi nombre voyais. Hazlo. ¿Cómo se puede llamar así? Dice que lo deletrea, pero dice que apenas lo puede decir. Igual, nunca fue a la escuela, dice. ¿Quién le puede poner un nombre así? ¿Por qué lloras? Le dice, ¿por qué lloras? Y le dice que repite, repite y repite. Pero parece que se llora por la risa. No, 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 no.